¿Qué es la producción de montar una empresa envergadura? La verdad es que las perspectivas son bastante alagüeñas. Nosotros tenemos una línea de paté más tipo gourmet y una línea de paté básico que le decimos para el tema de las grandes cadenas. Y también hemos sacado al mercado ahora una línea de salsas que la presentamos en la alimentaria de Barcelona. Nosotros actualmente estamos en Mercadona, estamos en Lider, estamos en Aldi, estamos en Carrefour, estamos en Alcampo, en Ahorramas, en Cobirán, en fin, prácticamente en todas las cadenas nacionales. En total, bueno, aquí en este centro estaremos en torno a unos 30 personas ahora mismo. Y luego tenemos otro centro en Chillobas, que es donde se hacen parte de los productos que vienen ya para la elaboración aquí, que habrá unos 15 personas. Y bueno, también está dentro del grupo un casque que tenemos de venta al público, que es donde vendemos nuestros productos que están cercanos aquí. Y hay otras 12 o 14 personas. Lo primero porque nosotros somos de Linares, entonces la primera fábrica la montamos en Chillobas, dado que estaban, vamos, en unas instalaciones que había y aprovechamos esas instalaciones. Allí fue donde empezamos el negocio. La verdad, tuvimos un acierto de irnos a la Sierra de Cazorla, porque el nombre de Gormes Cazorla nos aporta un valor añadido. Cazorla la conoce todo el mundo a nivel nacional y es símil de naturaleza. Y claro, hemos estado 15 años yendo y viniendo de Linares nosotros todos los días. Tenemos que levantarnos a las 4 y media de la mañana para estar allá a las 6. Y entonces ya cuando dijimos de dar el salto, pues dijimos vámonos a nuestro pueblo y ahora que sean algunos de ellos los que vengan aquí. Y la verdad, logísticamente también estamos en un enclave perfecto. En Chillobas la logística es mucho más complicada. En la expansión ya le digo, ahora mismo hemos entrado por ejemplo a la cadena Mercadona y ahora mismo estamos con un producto, pero en este mes introducimos 3 referencias más, pero a final de año pueden ser que sean 8 o 10 referencias las que tengamos en Mercadona. Entonces, una cadena como Mercadona que todo el mundo conoce, la verdad que es un empujón bastante grande. Además de eso, tenemos perspectivas con Lidl para a nivel europeo. Precisamente esta fábrica se generó en vista de esos proyectos porque ya ellos requieren unas normas IFS, que aquí las tenemos, son International Food Systems, que las grandes cadenas las exigen. Son unos certificados de calidad muy exhaustivos y muy amplios y la verdad que requería este tipo de instalaciones. Nosotros siempre nos ha gustado, de hecho mi hermano Juanjo, que es el técnico de elaboración y el creativo de la familia, es artista también. Entonces nos gustaba mucho el arte y como esto era un, aprovechamos esto que era un concesionario y dijimos, pues vamos a hacer una galería que en Linares, la verdad que antes había Eduma y por circunstancias, y pusimos la galería aquí. Y la verdad que le da un sello importante y además que a nosotros nos gusta, lo tenemos totalmente astuista, nosotros simplemente cedemos la galería para que los artistas, tanto locales como internacionales, hagan aquí sus exposiciones y muy bien. El motivo de la visita es una invitación que la propia empresa me realizó cuando a finales del año pasado tuvimos la oportunidad de entregarle uno de los premios de Gustaf Jaén 2017. He tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones la factoría que la empresa tiene en Chilluevar y conocer en primera mano los productos de calidad que allí se elaboraban, pero también las dificultades desde el punto de vista de la expansión. Hace ya tiempo me comentaron la posibilidad de instalar una planta nueva en Linares, su tierra, ellos viven en Linares, y sin duda es una alegría poder cursar esta visita en el día de hoy y comprobar estas magníficas instalaciones. Y al mismo tiempo poner en valor lo que algunas empresas están haciendo en Linares, dar a conocer que Linares, como el resto de la provincia, pero Linares es una tierra de oportunidades, que empresas como las que hoy visitamos supone crear más de 30 puestos de trabajo en los últimos 6-7 meses en Linares, con la elaboración de nuevos productos que sin duda va a tener sus consecuencias desde el punto de vista del empleo, porque estamos hablando de productos de calidad, estamos hablando de hombres y mujeres de Linares que quieren seguir viviendo en Linares, que vienen a invertir a Linares. Y en ese sentido, desde la Diputación Provincial, vamos a seguir colaborando con ellos, con ellos en la estrategia de Gusta Jaén, yendo a ferias como vamos yendo a Alimentaria, al Gourmet, y a otro evento desde el punto de vista gastronómico, pero también brindarle la oportunidad de poder acogerse a la ayuda de empleo intensivo en el caso de que lo necesiten. Hasta ahora no nos lo han pedido, porque no le ha hecho falta, pero sí poner sobre la mesa las oportunidades que, desde la Diputación Provincial, brindamos a las empresas de la provincia en cuanto al empleo intensivo. Insisto, es una buena noticia, creo que es bueno dar a conocer lo que se está haciendo en Linares, que muchas veces las noticias negativas tapan las positivas, y en ese sentido he tenido la oportunidad de venir los últimos dos meses, y seguiré viniendo en los próximos, lo mismo que estoy recorriendo el resto de la provincia, para poner en valor que la provincia de Jaén sea una provincia de oportunidades, que hay iniciativas empresariales como la que hoy visitamos de Cazorla de Urmer, que es fruto del compromiso de familias de Linares, que quieren, además de tener una planta en Chilueva, hacer realidad un proyecto como lo han hecho en su ciudad. Los empresarios son una familia de Linares, siempre han tenido en Linares negocios, son para que aquellos que no los conozcan, les pueden sonar, y mucha gente de determinada edad seguro, que son los Baltas, los que estaban en la calle Serrayo, en el entorno de la plaza de Abasto, que en su momento montaron su proyecto por cuestiones de infraestructura y demás, en Chilueva, pero que ellos siempre soñaron, y su objetivo era implantar un proyecto en su ciudad, en Linares. Ese compromiso los ha llevado a ser capaces, con una inversión económica enorme, a pleno pulmón, es decir, que ellos se han buscado sus fondos, han sido empresarios que han ido invirtiendo todo en su negocio, y en ese sentido son empresarios ejemplares. Pero es que además han montado unas instalaciones, que ahora sus cámaras recogerán, y verán qué impresión tan estupenda da esta instalación, contando con los máximos avances tecnológicos en cuanto al sector en el que trabajan, están relacionados e implicados con las grandes cadenas de distribución nacionales, y cogiendo mercado, y todo ese esfuerzo que se ha realizado se plasma aquí, además en la combinación, como bien decía Balthasar, con el arte, ¿no? Juan Joque siempre le ha gustado el arte, y en combinación precisamente con el propietario de la Sala Eduma, ha montado aquí una de las salas de exposiciones, mejor decirlo, de la provincia sin lugar a dudas, en un lugar tanto atípico, porque esto es un polígono industrial, aquí los rubiales, pero sí es cierto que con un estilo y con un encanto especial. Pero lo importante es eso, ese proyecto, ese afán de una familia de emprendedores, de empresarios reales, de Linares, que han hecho real su objetivo, su meta y su proyecto final, que era montar aquí una de las líneas de envasado, y de preparación de productos, que yo creo que ahora mismo técnicamente es la más avanzada de toda España. Eso es algo que nos hace sentirnos orgullosos, y donde por supuesto hemos colaborado en todo lo necesario, en silencio, precisamente para que el proyecto saliera, y facilitando muchos de los trámites que pueda llevar la implantación, la creación de una fábrica de estas características en todos los sentidos, ya no solamente del aspecto urbanístico, sino de la ciudad y demás trámites de ese proceso, sino que luego salud, sanidad, agricultura, en todas esas otras administraciones con las que hay que también procesar una serie de documentación enorme para que tengan el visto bueno de la administración en este sentido, y que le ha hecho que, bueno, que sean por ahora mismo un modelo ejemplar, del que ya os digo, nos sentimos muy orgullosos de esta familia de empresarios que apuestan por su tierra, que apuestan por su ciudad, y sobre todo con productos de la tierra, nunca mejor dicho, y de vanguardia, y donde hay muchísima creatividad, porque uno de los hermanos es el que se mete en el laboratorio y el que te hace un paté de cualquier cosa que les pueda ser insospechada, ¿no? Por ejemplo, de morcilla en Mercadona, pues ya lo tiene totalmente extendido, y van implantando otra serie de productos, porque, ya digo, son gente que tiene continuidad, que tiene ilusión, y que ha puesto todos, todos sus recursos económicos, y como digo, a pulmón, en un proyecto del que nos podemos sentir orgullosos todos los linarenses, y de ese esfuerzo, todos ellos coordinados.